¡No! ¡Mi bola! Estamos aquí desde Bogotá, Colombia listos para partir para el Evo Sucre llegamos a Montería Un saludo a los padres comunitarios ya nos vamos a ver allá vamos a camillar, vamos a hacer muchas cosas chéveres entonces allá nos vemos muchachos estamos listos muchachos, ya nos vemos hace mucho calor estamos grabando el video de la canción de Jorge y Sergio nuestro fotógrafo filmógrafo está listo acá están los cantantes preparándose Evo guiándolos y Chiras por allá guiándolos también vamos a ver cómo acaba esto estamos trabajando por el sistema diferente para replicarlo con toda mi mente para que mis padres no terminen moridos como estuve yo en el pasado mío el matizado el timatizado después no vale nada para el tefocitado un saludo a Evo gracias por tu apoyo sabes que con nosotros tú contarás en todo hoy ya es martes son las 7 de la mañana estamos esperando a Evo para embarcarnos para Cince entonces vamos Corozal-Cince ayer dormimos en Corozal esta es la plaza de Corozal y hoy vamos para Cince vamos a estar trabajando en un colegio vamos a estar haciendo los talleres de narración de cartografía del cuerpo y cartografía del alma vamos a escuchar historias nos van a contar también las historias de la huerta vamos a ver qué más encontramos por allá y para contarnos buenos días hola buenos días vamos acá conociendo buenos días ¿cómo están? buenos días hola ¿cómo van? bienvenidos una vez más les presento a Caster Cata Giancarlo y Juan que están acompañándonos hola estamos desde Cince en Villa del Coral estamos visitando la huerta la receta de la bolita de queso y... no hola hoy estamos desde Cince en Cince en Cince vamos a hacer talleres sobre violencia género eh... consumo problemático y vamos a estar conociendo proyectos que ya están dentro de la comunidad que están sirviendo para mantener la paz entonces tenemos proyectos como la huerta las recetas de bolita de queso de bolita de queso hola vamos a poner así de bolita de leche dale ahora vamos a poner un título abajo ¿cómo? como las bolitas de leche estamos viendo acá cómo preparan las bolitas de leche ¡Leche! ¿Qué van a hacer Casper? Vamos a hacer bolitas de leche. Bolitas de leche. Bueno, Lesslie, dale para que más se quede. Mira lo que va a hacer. Coloca esta mano aquí y esto lo lleva y lo trae. Su primera bolita. Hágale así, perfecto. Venga usted. Hágame este proceso igual así, así como está haciendo ella. Proceso. Hágale. Esto, lo que ella tiene es un músculo. Hágale. Retírala y hace como si fueras a hacer un gusanito ahí. Perfecto, ya lo dejas ahí. Ahora comienzas a dividir. Amigos con el celular. Calcular ahí más o menos lo que tú ves que lleva una bolita. Tiene que quedar bien redondito. Mi bola. Mira bien, qué bien. Sí, muy bien. Gracias. 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 Después de visitar los proyectos sostenibles en Cincé, cerramos un día de gran aprendizaje con un poco de música y baile. Vamos a ir a conocer la comparsa de la cara real de Villalcoral, un grupo de baile infantil que busca crear un espacio que sirva como refugio y aleja a los niños de la violencia. ... ... En el proyecto de Fútbol para la Paz Están haciendo un campeonato de fútbol Que ha servido como es deporte Tanto para encontrar paz dentro de uno mismo Para encontrar paz entre las pandillas y la comunidad Entonces cuando estemos allá, les seguimos contando Vamos a llegar a Porvenir acá en Hananofre Y estamos acá entrando ya a la cancha Pedro, ¿Quién va a ganar? Obviamente en el Rebolo Rebolo, ¿y por qué? Porque obviamente Porque tiene una nómina demasiado buenísima Una nómina demasiado buenísima Demasiado Voy a seguir mi guisa, a ver, ¿Quién dice acá, por acá? ¿Quién va a ganar? Rebolo, Rebolo, Rebolo ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién va a ganar? Rebolo, Rebolo Intentísimo, de verdad Con estar hoy visitando nuevamente San Ramonofre Y dándonos cita con todos estos jóvenes Que se han unido para jugar a la paz Para abrir un espacio más al reencuentro A la reconciliación Y a forzar la socialidad Que tanto nos hace falta acá en nuestra comunidad ¡Y el patrón! ¡Y ahora pa' allá! ¡Ay, nada! ¡Metangol, metangol! ¡Qué chicharra! ¡Qué chicharra! ¡Suscríbete! Es jueves en la tarde, estamos entrando a Mampuján. Las vías estaban dañadas por la lluvia de anoche. Para nosotros no poder entrar a Mampuján sería un pequeño inconveniente, pero para los habitantes de la zona significa el pare de actividades que son cruciales para ellos. Mampuján es un pequeño corregimiento en Montes de María que ha vivido la violencia directa por años y que hoy viven sin las necesidades mínimas. Estamos acá, estamos en Mampuján, Mampuján Vieja, María la Baja, estamos por Montes de María. Hoy estamos visitando una escuela que es la verdad un espacio que donó, bueno, que prestó la iglesia cristiana para que los niños de esta zona se pudieran educar, pero que todavía es muy precaria y que todavía tiene unas necesidades muy básicas. Entonces les voy a dar un tour, este es el baño. Ya voy a preguntar aproximadamente cuántos niños hay, pero este sería el primer salón. Este es otro de los salones. Entonces, más o menos acá, ellos tienen el espacio de la calle de adelante, este espacio de la casa y pues este patio para dar clases. Bueno, y acá está una de las profesoras. ¿Cuántos niños tienes acá? Bueno, aquí hay una totalidad de 75 niños, sí, ciertamente hay unos que como que se han retirado y eso, pero es la totalidad de 75 como podemos ver, ya como que se van ingresando poco a poco. Muchas veces hay unos papitos que viven arriba en el monte, llaman el monte el lugar donde siembran y todas esas cosas. Entonces, a veces les toca dirigirse hacia los ranchos y entonces se quedan días allá, todas esas cosas y por eso muchas veces se disminuyen como otra vez. Por lo menos aquí hay unas niñas que están reincorporadas. Ah, perfecto. Y bueno, y si te sueñas esta escuela, ¿cómo te la sueñas? Bueno, la verdad es que siento que acá tenemos muchos sueños y uno de esos sueños, la prioridad es que puedan obtener su propio colegio, es cierto, su propia escuela. Entonces, la verdad es que ellos sí sueñan como con una escuela muy grande, donde puedan haber variados salones, donde ellos se puedan sentir algo propio, donde tal vez tenga ese espacio donde ellos puedan divertirse, donde ellos puedan recrearse después de realizar sus actividades. Y bueno, esos son sueños propios de ellos que también se vuelven nuestros sueños. Bueno, estamos de vuelta en Bogotá. La visita a Zucca fue realmente maravillosa y estamos muy agradecidos con las personas y organizaciones que la hicieron posible. También estamos muy agradecidos con ustedes por ver este video. Se trata de entender que todos los procesos de documentación que se vienen realizando en Colombia no solo deberían buscar visibilizar las problemáticas, también deberían ser un llamado directo al Estado para que sea éste el que intervenga de manera oportuna en estas comunidades. Para que este contenido tenga el impacto esperado, necesitamos de ustedes. Que ustedes compartan y hagan eco sobre esta información. Los siguientes videos tendrán deporte, cocina, música e historias. La primera historia que les contaremos este lunes será sobre Mampuján, un corregimiento en Colombia que todavía no tiene una escuela digna para sus niños. Entonces, síguenos y compártan. Esperamos que juntos podamos hacer escuchar las voces de Sucre.